Sí, que ya hay otro participante aquí esta noche. Vamos a darle un buen aplauso para que ella se levante y venga para acá y le saca todo un show, ¿no? Y ella va a cantar, y que hiciste del amor que mejoraste. ¡Don José! Muy bien, gracias. Bienvenido. Nada más que les recuerdo que como ella es su primera vez, ella ocupa ver la pantalla que está aquí derechito. Y ahorita aquí la chica no podía ver, por eso se le iba las letras, porque no alcanzaba a ver. Ahí porque están leyendo. ¿Qué? A ver, ahora sí. Un aplauso, un aplauso para que se escuchen. Puedes ver el amor que me pintaste, y que has hecho de los besos que te di. Y mataste, y mataste la esperanza que hubo en mí. Y que el brazo es el destino que me quiere, y que asusta la razón. Y que el brazo es el destino que me gusta, y que el brazo es el destino que me gusta. Y que el brazo es el destino que me gusta, y que el brazo es el destino que me gusta. Y que el brazo es el destino que me gusta, y que el brazo es el destino que me gusta. Y que el brazo es el destino que me gusta, y que el brazo es el destino que me gusta.